Hola a todos Bienvenidos a mi canal, esto es Chisqués de MR Y el día de hoy vamos a comer un cheesecake O lo que guarde de cheesecake de mi cumpleaños Porque mi cumpleaños fue el 18 de marzo De hecho todavía están mis arreglitos de globos que me hicieron Y este es el cheesecake que también me hizo mi hermano Aquí está Lo voy a dar de este lado porque me lo pienso comer Entonces este, pues si Esto va a ser el video del día de hoy Aquí tengo café, es un cappuccino Espero les guste Y pues vamos a empezar Esta es una pequeña taza Del tamaño de mi cara al parecer Entonces vamos a probar Chisqués Aunque pues ya lo probé Y a ver, aquí vamos Aquí se rompió El primer bocado Ahí está Un poco de fresa Y quesito Para el que dice Está muy dulce El cafecito Y aquí va La base Tiene nuecesita Entonces le da un toque más cool Mi hermano mayor me regaló esos girasoles Porque a mí me gustan los girasoles y los tulipanes Entre otras flores No soy de rosas Siento que son muy habituales Y no me gustan mucho Entonces sí Agradecemos sus flores Ahí se empieza a desayunar Por si se lo preguntaban Cumplí 23 Ahí no se ve 23 Ahí no se ve 23 23 Aquí está Esta es una fresita con crema No se ve Esto ya como parece Lo pueden cambiar en el interior ustedes Otra fresita con crema Se está deshaciendo la galletita Vamos a tomar Y pues Espero que les guste este video Y que me digan en los comentarios Que otro tipo de videos quieren ver O de comida Que otro tipo de comida quieren que prueben No se ve Ya está deshaciendo la nominando Yo no se ve ¿Qué es lo que se ve Reprimir La comida ¿Qué es lo que seopa? Sa momen ¡Suscríbete! Mi mamá me arregló aquí atrás junto con mi hermano en la noche y no sabía. Entonces cuando desperté ya estaba así. Bueno, intento hacer de BTS. Las fotos más viejitas de BTS pero ya aprecia mucho el detalle. También mi hermano me... porque tengo dos hermanos. Entonces uno me regaló las flores y el otro me regaló un lente de luz para grabar. Todo más cool. ¡Suscríbete! 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 Me voy a poder comer Ay, ya la perdí Ay, perfecto La última risita Última bocada porque ya estoy súper bien No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, otro bocada Ahora sí va a ser el último No 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 y eso fue todo por el día de hoy gracias por ver mi video espero les haya gustado que se hayan relajado no se olviden de suscribirse y darle like y pues comentarme que tipo de videos quiero ver cuídense mucho nos vemos, bye